Para ti papá, Río Visión, hoy te canta Con el paso del tiempo, así fui descubriendo tu valor Hoy perdóname Padre, si el tiempo pasado, te cause algún dolor No entendí tus consejos, pero yo no estoy lejos, hoy te pido perdón Al Creador le suplico, que te guarde en sus manos, mi querido viejo Gracias papá, por aquellos consejos, que aunque yo llegue a viejo, nunca olvidaré Gracias papá, que mi Dios le bendiga, que le dé larga vida para estar junto a usted Gracias papá, no importa cuan lejos estemos hoy Para mí siempre serás mi ejemplo de perseverancia, mi héroe Hoy agradezco a Dios por darme un excelente padre Papá, Río Visión, te canta Con el paso del tiempo, así fui descubriendo tu valor Hoy perdóname Padre, si el tiempo pasado, te cause algún dolor No entendí tus consejos, pero yo no estoy lejos, hoy te pido perdón Al Creador le suplico, que te guarde en sus manos, mi querido viejo Gracias papá, por aquellos consejos, que aunque yo llegue a viejo, nunca olvidaré Gracias papá, que mi Dios le bendiga, que le dé larga vida para estar junto a usted Gracias papá, por aquellos consejos, que aunque yo llegue a viejo, nunca olvidaré Gracias papá, que mi Dios le bendiga, que le dé larga vida para estar junto a usted